un círculo ¿y lo han dividido? ¿cómo han hecho el hexágono, Rocío? que no me acuerdo para hacer el hexágono, usted coge lo divide en cuatro partes y ahora, coge el radio, ¿no? que no, ¿no? entonces, ¿qué cojo? la raya 8 ¿esta? si picho abajo, con la apertura del punto de arriba ¡ah! y hago así, es verdad, es verdad, es verdad, ya me acuerdo hago así y así así, y luego hago así y luego aquí no, sí, a ver lo pongo aquí y hago así y así y me sale un hexágono un hexágono tiene unas propiedades muy chulas Alba, que tú no las sabes ¡uh! que hexágono más raro bueno lo que hay, lo que hay el hexágono lo puedes dividir ahora borro las líneas estas y te salen seis triángulos pero ahora lo guay de los hexágono es que los triángulos son equiláteros o sea esto, el radio mide lo mismo que el lado esto mide lo mismo que esto y además, cada uno de estos ángulos claro, si tienen que medir ciento 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 entre los tres los tres son iguales tienen que medir ¿cuánto? 60 pues 60 por 3 es 180 cada uno de estos tiene que medir 60 pues nada ya sabiendo que es un hexágono tenemos problemas ya, vamos esto lo puedo borrar pues no me vale entonces me cojo y me dan esto me dan una raya de aquí a aquí y una raya de aquí a aquí para empezar vamos a hacer esto y luego otra hasta el centro que el centro estaba aquí más o menos y no me dicen ningún ángulo yo puedo saber cuánto mide este sin que me lo digan recuerda que esto era un triángulo dos triángulos equiláteros y este medía 60 y este también mide 60 así que este mide cuánto ¿vale? este mide 120 y por la regla que viste ahí ayer ¿cuánto mide esto? si yo sé que tú lo sabes ¿cuánto? porque lo has dicho tú Susana spoiler 60 primera parte segunda parte te hacen una raya de aquí aquí luego esta y esta y te piden cuánto mide este ángulo tú fíjate que este ángulo mide 90 ¿si o no? es un ángulo recto si este trocito mide 60 este tiene que medir cuánto pero dilo fuerte es que no te escucho estoy sordo estoy perdiendo el oído estoy mayo ya 30 ¿vale? me piden ya está ya me falta uno nada más me cogen este y me piden cuánto vale este ¿cuánto vale este? si este mide 60 este casito de aquí tienen que medir 30 seguro porque este reto también mide 90 si este mide 90 ¿cuánto tiene que medir este? ¿cuánto mide? ¿cuánto mide? tía 30 este mide 90 ¿cuánto tiene que medir este? no pues entonces no suman 180 30 y 30 60 y 90 150 ¿cuánto mide? ¿cuánto mide? ¿cuánto mide? ¿cuánto mide? ¿cuánto mide 100 ¿cuánto mide 100 y de francés es un resumen de un triángulo? 160, así este mide 90, esto mide 30, ¿cuánto miden entre los dos? 120, hasta 160, ¿cuánto queda? Este mide 30, este mide 90, ¿cuánto mide este? Estoy aquí, en este triángulo, tengo un triángulo rectángulo, y tengo que este ángulo mide 30, y este mide 90, ¿cuánto mide este? Y este, es el triángulo de la técnica, cuando se nos da el curso, se nos ocupa el otro, y al menos nos ocupa el matos, y miramos las escalas. Y entonces, el triángulo de la técnica, nos vemos en el próximo vídeo, y nos vemos en